Para ti, mujer, este merecido homenaje, por ese ángel que Dios puso en nuestro camino. Para ti, mujer, ser inigualable, que dejas tus huellas por donde pasas. Mujer, hija, madre, abuela, amiga, en cada etapa de tu vida siembras cariño, amor y verdad. ¡Feliz Día de la Mujer Paraguaya! Entre las flores que galanan mi jardín, sos la más linda paraguaya Shekambá. Yo te lo ladro, mi percita guaraní, y en mis suspiros voy diciéndolo y botar. Por eso quiero pregonarte en mi cantar, toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero, y vivir siempre a tu lado, paraguaya de porán. De tu boca deliciosa le ibaré la dulce miel, a quemar tus labios, Shekón en Baer. Formaremos nuestro unido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Y si mañana llegan los rayos del sol, con nuestra luz y a su luna reflejar. Con mi guitarra cantaremos al amor, y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre, yo dichoso te diré. Cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita y no laterada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa le ibaré la dulce miel, a quemar tus labios, Shekón en Baer. Formaremos nuestro unido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser.